Los partidos del Parlamento en Ucrania acordaron redactar un proyecto de ley conjunta sobre las enmiendas constitucionales que se podrían poner a votación antes de la próxima semana. Líderes de la oposición, apoyados por los manifestantes en las calles, tienen un retorno a una constitución promulgada en 2004, la cual movería poderes sustanciales sobre el gobierno del presidente al Parlamento. Mientras tanto, se prevé que Yanukovych vuelva a Rusia para participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. La medida fue criticada por la oposición como un nuevo intento de retrasar la adopción de decisiones importantes. Por otro lado, Rusia advirtió a Ucrania los riesgos de un cambio de rumbo político, dando a entender que, en ese caso, quedaría comprometida la ayuda financiera y económica del gobierno de Putin. La advertencia coincidió con la visita de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Katherine Armstrong, mencionando que el país tiene que encontrar soluciones para salir de la crisis política iniciada hace más de dos meses. Las protestas comenzaron en noviembre pasado, cuando el presidente rechazó un acuerdo comercial con la Unión Europea. La confrontación en Ucrania ha dividido a las potencias occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos.